Buenos días, nosotros somos los estudiantes del Colegio García y el día de hoy queremos plantearles algunos temas de interés para el joven. Así es, ahora veremos una dramatización en la que se representan varias situaciones que nos pueden parecer cotidianas o por lo menos confiar. Para ello, mis compañeros de clase de teatro crearon esta representación. Vamos a verla. ¡Eso escohlica! ¡Tú eres un idiota! ¡Eva! ¡Idiota, no me digas Erba! ¿Qué te acusas con el vecino? ¿Qué alado es? ¿Qué te hace? Si lo hago es porque tú nunca me satisfaces, ¿sabes? Eres un idiota y te la puedes en la maquilita. Porque yo te estoy abriendo porno, no te hagas. Porque yo trabajo, no te hagas. No trabajas, no es porno. Esas páginas que tú creas, Erba. Yo creo, claro, que no. Tuve porno y lo sabes. ¿Qué te acusas con el arno? No me das en cuenta. ¿Qué te acusas con el colegio? Si quieres que no hua en la maquilita. Claro, ¿y él no? ¡Eres un idiota! ¡Pues menos dándote la boca! Para que aprendas a pensar lo que dices. ¿Eso qué? No tiene nada que ver la boca con lo que pienso, ¿sabes? Idiotas. Por ahí todavía nos están peleando. Si, desde que éramos, no te dejan de pelear ni un segundo. Si ya me tienen alta. Y ya hay que irnos a otro lado. Para no ser nosotros límites. Vamos. ¿Sabes qué? ¿Qué? Si también vengan a virme y conozcan a mujer de 20. ¡Ven! ¡Por el cocico! No te necesitas, peguen con los niños, ¿sabes? ¡No! ¿Quién te trae dinero a la casa? ¿Por qué no tenemos con qué comer? ¡Cállate! No viste. ¡Cállate! 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 ¿Se conectó? Hola, Chica. ¿Cómo has estado? Hola. Muy bien, gracias. ¿Y tú? También bien. Oye, ¿por qué no estás conectado algún día? Yo creo que quiero ser desoledado de mí. Usted. Ah, perdón. Es que mis papás se han estado peleando y no han tenido mucho tiempo. ¿Siguen con el mismo drama? Uy, hermano, ¿qué haces? ¡Vete! Ay, perdón. Pensé que estaba haciendo algo padre. ¿Qué pasó? ¿Siguen con el mismo drama de siempre? Sí, lo de siempre. ¿La mamá de Kodika y el papá de la porno? Sí. ¿Qué onda? Yo te quiero ver. Ay, ya sé. Yo también. ¿Dónde nos vemos o a qué hora? Donde tú quieras. Tú dime. Ah, ¿te parece si vamos al mes? ¿Cuándo? Al gato. ¿En pelicudas? Sí, ahí nos vemos. Ok, va. Ahí nos vemos. Bye. Bye. Ya te quiero ver. Yo igual. Ay, qué onda hermosa. ¿Cómo eres idiota como el padre de mi hijo? Ay, ¿cómo eres tú? No, no. No me toques decir dónde está el idiota tu padre. Oye. ¿A quién le hablas? ¿A quién le llamo el idiota? ¿A quién le llamo el idiota? ¿A quién le llamo el idiota? ¿Qué? No me llamo el idiota. No quiero que toques esa. No me llamo el idiota. Porque nada. Es un idiota, ¿ok? Yo al menos paso tiempo con ella. Sí, pero la pasas toda tomada ahí hasta la caída. ¡Sí, qué onda! ¡Estoy aquí en la casa! ¡Era la querosa! ¡Era la saco! ¡Yani! ¡Ah! ¡Te caí! Eres una puta. Gracias. Ahora veremos, ahora llamaremos más bien a Sofía, a Emiliano, a Paola y a Regina, para que nos dé su punto de vista sobre los diferentes temas que se dieron en esta dramatización. Sin duda son temas que se pueden ver, no diariamente, pero en algunas familias también sí. También podemos notar como la violencia intrafamiliar, el egoísmo, el manejo de las redes sociales, el fiberamor, las crisis emocionales de los adolescentes. Bueno, y me queríamos pedir a nuestros auditorios que nos manden más chats, que participen con nosotros, que nos den sus opiniones. Ahora tiene la palabra Regina. La convivencia actualmente ha sido muy difícil, pues nuestro mundo se ha llenado de internet, de, bueno, ya nadie tiene tiempo para nadie. En general ya se ha separado demasiado la familia y esto ha provocado agresividad, refugiarse en internet y cosas parecidas. Pero cuando las personas se alejan de su mundo, piensan únicamente en sí, en sus deseos. La madre necesita un esposo que las tienda de tiempo completo. El esposo necesita de una esposa, sin embargo también necesita su propio tiempo. Los hijos necesitan de un padre y de una madre que quieran compartir tiempo con ellos y que los ayuden. Sin embargo, eso últimamente ha terminado en pleitos, agresiones y peleas. Por lo cual necesitamos ayuda psicológica, ya que algunos hijos necesitan ser escuchados por alguien. Pero normalmente como sus padres pierden el tiempo en estar peleándose, no los escuchan. Así que es urgente una terapia psicológica. Muchas gracias, Regina. Ahora hablaré a Emiliano. La violencia familiar tiene muchos temas, pero de los principales son que la violencia familiar es este, el, como, son pleitos, es cualquier tipo de agresión hacia un miembro de la familia, como son gritos, golpes, peleas, patadas, etc. También existe la agresión psicológica o emocional, que es cuando, es cualquier tipo de agresión, pero verbalmente, como son gritos, insultos, humillaciones, que hacen sentir menos a un miembro de la familia. Esto puede causar trastornos emocionales. Pero son normales. Bueno, son normales para algunas familias. También existe la violencia en parejas, que es cuando, como acabamos de ver en la escena, se pelean, hay un conflicto entre parejas. El papá y el mamá se empiezan a pelear en frente de los hijos, que no debería ser porque eso causa que los hijos empiecen a empeorar en las escuelas, tengan problemas con sus amigos, etc. No solamente se da de mujer a hombre, sino también de hombre hacia la mujer. Esto es muy común que se dé por problemas económicos, por lo que sea. También existe la violencia física, que es la más común que se da, que es cuando solamente son golpes y agresiones físicas en el cuerpo. Esto puede ocasionar la muerte por mucha agresión. Entonces, pues, al público que nos está viendo, les recomiendo en especial a los jóvenes que cuando empiecen a pelear sus papás o algo, pónganse unos audífonos y hagan de cuenta que no pasa nada. Solamente pónganse a escuchar música que los relaje. Y, en el caso de los papás, traten de dialogar. El diálogo es como la clave de todo. Bueno, gracias, Emiliano. Paula, tienes la palabra. El ciberamor. Hoy en día, el ciberamor ha aumentado debido a la cantidad de adolescentes que cuentan con una autoestima baja. El ciberamor es una relación amorosa que se lleva a cabo de manera virtual entre dos personas que no por eso se conocen. Las personas que recurren a este tipo de relaciones es porque cuentan con una autoestima en los suelos y al no estar de acuerdo de todo con su físico o aspecto, inventan una vida y una personalidad nueva para tener a alguien en la red. Un adolescente, como la que vimos en la dramatización, podría pensar que su ciberamor es un chavo de su misma edad, güerito, ojos claros, alto, extranjero, pero no. Sin embargo, podría ser detrás de la computadora un secuestrador o un traficante de personas. Hay que tener mucho cuidado con quién agregamos en las redes sociales. Jamás debemos aceptar a un desconocido y nunca debemos dar nuestra información personal. Recuerda que es cibernovio. Al secuestrador hay mucha diferencia. Gracias, Paula. Y por último, vamos a escuchar a Sofía. Como vimos en la dramatización, hay un problema por la mamá que es el alcoholismo. El alcoholismo no es solo un problema, también es una enfermedad que consiste en tener la necesidad de consumir alcohol más veces por día. También el alcohólico no solo tiene un problema con sí mismo, también con su familia, ya que afecta a todo lo que está con él. De forma que el alcohólico, con más tiempo que lo consume, va aumentando el nivel de grado de tolerancia. Algunas de las causas es, por ejemplo, que hemos escuchado muchos en las escuelas, para estar en un grupo o entrar a él, se necesita hacer lo que los demás hacen, que en este caso sería el tomar alcohol. Otra es que sufren de trastornos bipolares o ansiedad, como no es un caso muy común. También existen unas formas de evitarlo, que es ni siquiera probarlo o tener una cierta nivel de control, lo cual no es muy fácil de obtener. En el cual, en las escuelas, también no es muy fácil que se hable de estar en grupo, ya que es un tema que lo hacen como escondidas. En este caso, sería en la familia que se juntaran y hablaran de ese tema y así poder solucionarlo o ir a una clínica de la cual se puedan ayudar y así solucionar el problema. Bueno, pues ellos hicieron un gran trabajo, es la opinión del colegio. Ah, verdad, estaban desprevenidos. Las escuelas conectadas, muchas gracias. 7, 30, 32, 56, 38, 78. La técnica 56, la violencia perjudica el rendimiento académico de los alumnos. La solución no es fácil, hace falta reconocer el problema. Técnica 56, felicidades, es un tema muy, muy, muy importante. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Les preguntan. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para ayudar a disminuir estos problemas en el hogar? La violencia causa más violencia. ¿Quién nos puede ayudar a contestar esta pregunta que les hacen? Primero, hablarlo con tu familia y así tomar los consejos que te dan como tus papás o familiares, como son tíos o primos, que así te lleven a instituciones especializadas y así poder atacar el problema. Claro, y sobre todo que, por ejemplo, en lo que ustedes, en el trabajo que ustedes hicieron aquí, nunca vi que el hijo o la hija se acercaran con el papá solito o con la mamá solita a decir, ¿sabes qué? Me siento mal, que ustedes se peleen, que ustedes estén en este conflicto y que no nos hagan caso. También la comunicación nada más entre parejas, sino también que los chicos se acerquen a sus papás y que les puedan externar su inconformidad, sus molestias, sus tristezas, todo, porque al parecer en esta situación ni siquiera los papás saben cómo se sienten sus hijos. ¿Algún otro comentario para ya concluir el tema y que nos podamos ir? Pues que el diálogo es la base de la comunicación y tenemos que ejercerlo porque casi nadie de, bueno, casi nadie lo practica. Entonces yo creo que tiene que haber mucha comunicación entre los padres y algún conocido que tengan que sea de su confianza. El diálogo es la mejor opción porque el diálogo entre personas, no virtual, porque ahí se demuestran los sentimientos con la mirada, con la forma en la que mueven las manos y probablemente nosotros podamos solucionar un problema y evitar los golpes. Un consejo del papá, gritón. Es que él es el papá, gritón, entonces sigue en su personaje y no nos puede dar ningún consejo porque más bien el que necesita consejos es el papá. Así es que no se vayan porque ahorita viene una plática muy interesante con un especialista, especialista sobre el consumo de drogas. Así es que no hay pretexto. Sigan con nosotros en Aula Digital, aquí en televisión para las escuelas secundarias técnicas.